Estamos en la Casa de la Cultura y la Memoria, en la localidad de Martuyú. Hoy estamos en la asamblea abierta y organizativa de la sexta Marcha del Orgullo, justamente para definir el lugar encuentro, consignas de la Marcha del Orgullo de la Costa de este año. El 16 de noviembre se va a realizar la sexta Marcha del Orgullo en la localidad de San Clemente, por una unanimidad. Después de un arduo debate, amplio intercambio de ideas, también se dejó en constancia que para un futuro evento vamos a tener como prioridad hacer algo en la localidad de Las Toninas, pero entendemos también que el contexto necesita que estemos en una localidad como San Clemente y estamos muy contentos por eso. Estamos en momentos bastante complicados a nivel nacional con el contexto político que estamos viviendo y la verdad que estamos tratando de ser estratégicos a la hora de organizar una marcha como esta. Por eso, bueno, este año tocaba alguna localidad de zona norte, porque el año pasado fue en zona centro. Venimos rotando todos los años. Y bueno, decir que justamente sea un fin de semana largo es apostar a que agarrar el momento donde más gente va a ver en la costa. Y bueno, visibilizar, salir a la calle, mostrarnos, mostrar unidad y un mensaje político fuerte en todo este contexto político. Es muy importante, no sobre todo en lo que es el colectivo LGTB y más, sino en que pueda participar toda la localidad, toda la gente que quiera acercarse y nos dé el apoyo también para poder, sobre todo, visibilizar lo que venimos siempre peleando, luchando y mostrando, visibilizando, ¿no? Que es nuestro trabajo, nuestra lucha, el derecho al trabajo y a muchas cosas. Sobre todo el colectivo trans que represento. Así que para nosotros es muy importante eso, que la gente pueda unirse, pueda acercarse y pueda conocer también lo que es un poco la marcha LGTB y por lo que marchamos y por lo que luchamos también, más en este contexto político que estamos atravesando. Vamos a adherir a las consignas locales, que son ley antidiscriminatoria ya. Lo pedimos, ya venimos a hacer varias marchas exigiendo a nivel nacional que se cumpla, que se haga una ley antidiscriminatoria. También exigimos la ley integral trans, también otra de las consignas a nivel nacional es que no hay libertad sin ajuste, sin represión, no hay libertad sin políticas públicas y sin derechos. Nos pueden seguir en Orgullo.laCosta, que es nuestra red oficial y vamos a estar comunicando a partir de ahora todo, vamos a volcarnos ahí fuerte. 16 de noviembre, fin de semana largo, cada sábado vamos a hacer en San Clemente del Tuyú. El detalle fino va a estar por las redes sociales, pero les voy adelantando. Más o menos a partir de las 3, 3 y media de la tarde vamos a estar convocando en Plaza de los Bomberos.